Las ideas de coaching con caballos y aprendizaje con caballos Es una metodología que se inició en Estados Unidos en la década del 90 aproximadamente El Intomas en ese tiempo comenzó a trabajar con ellos y descubrió que trabajando en un corral abierto mejor dicho en un corral cerrado con caballos de libertad y las personas interactuando con ellos se podían trabajar temas relacionados con el espacio personal de los individuos, de los participantes Actualmente el caballo se ha incorporado en todo lo que es el trabajo de las organizaciones el trabajo en equipo nos permiten generar espacios de autoconfianza, de conocimiento individual y grupal con miras a que los equipos de trabajo sean más creativos y busquen soluciones realistas transformando el liderazgo comúnmente conocido en un liderazgo más genuino en un liderazgo basado en las habilidades blandas donde la empatía, donde la confianza, donde la protección del todo donde la horizontalidad en vez de un liderazgo vertical es lo que lleva a los equipos a lograr cumplir objetivos y metas pero en un contexto de cuidado, en un contexto de protección a todos para mí trabajar con caballos es algo maravilloso siempre fue un sueño, un deseo poder estar en un corral y poder ayudar a otros facilitando estos procesos con los caballos yo desde pequeña conocí lo maravillosos que son me empecé a montar desde muy chica, gracias a mi papá él me mostró este mundo y luego comencé a asistir a cursos de equitación luego quise tener mi primer caballo y paralelamente realicé mis estudios y estudié en la Universidad de Trabajo Social pero en algún momento quise cómo juntar lo que me apasiona con esto otro que era mi formación académica y averiguando, bueno, empecé a realizar cursos de quimioterapia cursos de doma natural sin la finalidad de hacer doma porque no es lo mío, digamos, más que nada como un conocimiento que me pudiese ayudar a la interacción con los caballos los caballos son animales sensibles ellos responden a las emociones ellos se organizan se organizan en grupos al interior de cada grupo hay liderazgos estos liderazgos se comparten en algunos momentos determinados se ceden en algunos momentos determinados a nivel individual la persona se conoce es un viaje al interior el caballo espeja muchas veces nuestras emociones cuando estamos en el corral con ellos y estamos realizando un ejercicio que se diseña al interior del corral el caballo va a funcionar va a reaccionar de una determinada manera pero esa reacción tiene mucho que ver con cómo estamos nosotros en ese instante con la emoción que estamos trabajando en ese instante por lo tanto nos muestra cómo nos envolvemos antes de diferentes situaciones entonces el caballo nos permite trabajar aspectos relacionados con la autoconfianza con la autoestima nos permite trabajar nuestras emociones nos permite trabajar nuestras fortalezas potenciar aquellas cosas que nos permiten funcionar mejor en el ámbito familiar, de pareja, en el ámbito laboral nos acostumbramos que el líder muchas veces necesita desarrollar más competencias los caballos necesitan un líder realmente competente que no solo se preocupe de él y de sus logros sino que se preocupe del todo y de los logros del grupo en general y de sus campos vamos a subir buque todo Gracias.